Mantener el vuelo aquí a 3.000 metros y a ver quién los ataca. Si van a ser bombarderos, lo más normal que va este tipo de objetivos sean Stukas. El juego 88 no lo veo yo, pero bueno. O aparecen como en el aeropuerto, aparecen aquí 109. Vamos a ir cerciogarnos de... Vamos a ir cerciogarnos de... Vamos a ir cerciogarnos de... Vamos ahi... Vamos a ir cerciogarnos de... Lo quiero grabar... Vamos a ir cerciogarnos de... ... Si me iluminada no tengo mucho miedo. Si hay dudas, no tengo miedo. No puedo mirar a mi lado, pero estoy mirando. No tengo miedo, estoy mirando. Solo me quedo sin miedo. Se da bien, pero en la segunda vez no hay miedo de perder miedo. Conocido. ¿Habéis ido arriba o no? Por lo menos Pues están haciendo un picado ahí Lo he perdido Aquí hay otro Vamos a por este Hostia que lo pierdo Me ha puesto bien Me voy a la base Me voy a la base Hay aceite Voy a extender Todo lo que pueda Que va, mil metros Voy a poner rumbo norte Y a ver si llego Es que apuntan Los cabrones Los cabrones A ver si llego A ver si llego Llego en aterrizaje de emergencia Si estuviera más altitud Igual llegaba Venga chico que voy por la mitad Oof Oof Ya No sé si había aquí un botón para poner en bandera. Voy a intentar mantener los 250 todo el tiempo que pueda. Vale, a ver dónde estoy. Vale, miramos a izquierdas. Creo que lo veo. Allí lo tenemos. Voy a hacer una aproximación súper directa. Uf. No voy a abrir la cabina todavía. Voy en 200. Y ya voy por debajo de los 1000. Ese es el algodromo, ¿no? Tiene pista. Voy a abrir la cabina. Gracias. Ahora, abajo, tren. No bajo tren todavía, no bajo tren, con el giro voy a perder mucha velocidad. Joder, no veo, no veo. No veo. Joder, joder, joder. No veo. No veo, bueno. Bueno, como práctica de aterrizaje de emergencia, no estuvo nada mal.